¿Cómo se puede acercarnos a la profesionalización? Y se hace cada vez más necesario poner en juego las ideas en este momento también histórico. En relación a Mi Vecino Un Wi-Fi, yo hace un tiempo pensaba mucho de que la comunidad teatral de la ciudad tenía que entender al espectador y ir hacia ese tipo de materiales como Mi Vecino Un Wi-Fi para seducirlos, para atraerlos, para convocarlos. Y efectivamente sucedió, Mi Vecino Un Wi-Fi tuvo una muy buena convocatoria de público. Pero ahora también, quizás me estoy poniendo un poco más veterano dentro de mi corta edad, pero pienso también que está bien que encontremos herramientas para seducir a ese público, pero yo creo que también se hace un teatro muy bueno, muy valioso, más encriptado si se quiere, pero no deja de ser muy valioso en Rosario. A lo mejor lo que tenemos que encontrar son las maneras de esa masa potable de público, que creo que puede tener mucha apreciación por ese teatro, visibilizarnos un poco más, que llevarlos, o sea, hacer el camino inverso. En vez de nosotros tener que ahondar en materiales que quizás no son los que naturalmente queremos hacer, digamos, no nosotros todos salir a hacer esperando la carroza, porque entendemos que eso es el teatro popular. Si no, seguir haciendo el teatro que queremos, que pensamos, que nos permite expresarnos, pero hacerle saber a un montón de gente que ese teatro está y existe. Porque me encuentro todo el tiempo con gente que no sabe que San Juan, entre Dorreo y Moreno, está el teatro La Manzana. Porque es una puerta de una casa chorizo reciclada, donde suceden cosas maravillosas, como en un montón de otros teatros de la ciudad. Pero no tenemos todavía la posibilidad o no nos hemos dado, no hemos tenido las herramientas suficientes o la creatividad suficiente para que un público, yo creo que latente, que puede disfrutar de ese teatro, sepa que ese teatro existe, que está ahí y que está todos los viernes, sábado y domingo del año en la ciudad.